Hola amigos de youtube, buenas a todos, estamos en this war of mine, bueno, no tengo idea de qué mierda es esto de este juego, pero supongo que es algo así como el bus camina pero moderno, no sé, y está bien chulo el logo es el título del juego y tiene una palma parece ahí, y bueno, vamos a probarlo, Primer día Puta guerra Me gustó el tono que tiene el juego, es increíble, la textura que tiene es, pero, pero mira eso, pero mira eso Pero parece que está la cagada, aparentemente se ve que está la cagada Vale, ¿yo quién soy? ¿Puedo jugar ya? A ver, un pelón, un barbón y una guarrilla Cuando estalló la guerra civil, mucha gente pensó que, de verdad tengo que leerlo, ustedes pueden leerlo Pensó que solo duraría un par de semanas Los militares del gobierno tardaron años en conseguir rodear a los rebeldes de la capital Lo que cortó, sí, lo que cortó sus líneas de suministros La población civil atrapada en la ciudad sufre hambruna, enfermedades y bombardeos Ostia Calia dice, Calia conoció a A papá, palé, 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 como se llame Y a Bruno, que supongo que son estos dos gilipollas El palé parece que es el tío este, el... Ostia, que me ha salido español Este calvón y el guatón debe ser... Bruno, tiene cara de Bruno Antes de la guerra Bruno antes de la guerra Antes era periodista ¿Ah? Ah, era periodista Y Bruno tenía su propio programa Conocido en la televisión Padlet era Era la estrella del equipo De fútbol local Y lo entrevistó una vez Ahora se encuentran En circunstancias radicales Radicalmente distintas Buscan comida y refugio ¿Vale? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Soy el tío Estel? Ah, que puedo cambiar de personaje Bueno, ahí soy Padlet Ahí está la llama Vamos a ocupar al Calum Ah, ok Es solo mouse el juego Pero no me puedo meter ahí Tira vaya Pero corre Este juego no puede ser más lento A ver, ¿qué encontramos? Objetos básicos Tres plantitas Eh... ¿Qué coño? Ah, tengo que arrastrar aquí Vale Qué lindo Vale Saco todo Saco todo Coger todo Que soy imbécil Salir Ok Ahí hay más Tengo un tiempo Dice son las 7 de la mañana El primer día Eh... Muestra cosas Acabar día Coger todo ¿Ves? No hay Supongo que puedo dejar a este Haciendo cosas Y al gordito este Eso es para sentarse Vamos Ve Ve a la puerta ¿Qué pasa? Ah, este Coger todo Vale Tú Ve para allá Anda Esta puerta está cerrada No me encuentro muy bien Creo que tengo Escalofríos Bueno, la temperatura Está bastante bien Veamos qué está haciendo Bruno ¿Abre la puerta, Bruno? Vale Tengo a la Pero esta ¿Qué hace aquí? Será mejor Que nos quedemos Dentro Durante un día ¿En serio no me digas? Me gustó la temática Que tiene el juego Me gustó bastante Vale Que estos están ocupados Y el tío Cierró la puerta Qué tierno Voy a registrar Allá arriba Que dice Ojalá hubiera Algún tipo de De pala Dice Pero hey Pero si mira Si este está buscando Entre los escombros Así Y Y tú toda pajera Bueno Así es la mano de obra De las mujeres Mira ahí al hombre Tú deja de Deja de paje Deja de pajearte Ahí Y ahora Hay distintas Llevas Que pueden usar Para Fabricar Medicinas Vale Como fabricó Medicinas Supongo Que es la medicina Esa Vamos con El tipo este Algo enfermo Dice Entonces No está la mujer Inútil ¿Qué fabricó? ¿Una cama? A ver Dice Se duerme Decentemente Y sin dolor De espalda Ya sea De noche O de día Vale Vale Fabriquémosla Ah vale Que puedo Vamos a poner La cama Por aquí Esto es cava Nomás Esta mujer De mierda Qué ineficiente Weón Vale Que el hombre Está haciendo La camita Habilidad Para Regatear Buen Cocinero Corre Rápido Sí Claro Ah pero Es que está Enfermito Pobrecito ¿Qué construyeron? Una silla Esto es Radiador Sencillo Una radio ¿Qué es esto? Colector Minas de agua Taller De metal Nos permite Fabricar Herramientas Como Palas Vale Eso sirve Combustibles Vamos a Fabricar Esto Vamos a Ponerlo Podemos Ponerlo Por aquí Vale Mujer Vea Fabricar Me gustó La ambientación Del juego Está Pero Está Pero Genial 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 Tengo que hacer Agua Comida De todo De supervivencia De supervivencia Me recuerda Y a tu Como estas enfermito Vas a descansar Un poquito ¿Vale? Algo enfermo Recuperándose Ok Esa Acuéstese nomás Ahí Pobrecito Bueno De hecho Se nota Se nota Que está Para La caga Vale Que tengo Hierbas ¿Cómo? Algunas ideas El refugio Está hecho Está hecho Una ruina Una ruina Horrible Y Deprimente Disculpen Mi lectura Es que no No veo muy bien Está muy Brilloso Esto Deberíamos Hacer algo Al respecto Solo tenemos Una salida Tenemos Una cama Una cama Pero Nos vendría Nos vendría Bien más Es difícil dormir Bien en el duro Y frío Hormigón No Dice Tenemos radio No tenemos radio No sabemos Lo que ocurre En la ciudad Nos faltan Libros Libros Y un Libros Y un buen libro Nos ayudaría A olvidar Los Horrores De la guerra Estar aquí Es un poco Mejor Que vivir En En la calle Ah bueno Si Bastante mejor Nos faltan Café Y cigarrillos Estando así Que no se pondría A fumar Tenemos grietas En los muros El refugio No es seguro Y hay que estar Siempre vigilando Se supone Se supone que Debería Poder hacerlo Ahora bien Eso El hombre Mira Resulta mucho más fácil Con mi pala Claro Está Haciendo fuerza Ahí Pero A lo bruto Hombre Vale Este lo vamos a mandar Aquí No sé para qué será Esto Es de noche A ver Casa Bombardeada Vigilar Rebuscar Y este tío Está dormido Debería dejarlo descansar Porque La verdad Es que no sé Qué le puede pasar Si Aponte a vigilar También Casa 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 medio parada Casa Bombardeada Ah Vale Bueno Prepararse No Quiero La casa Sigue ardiendo Es seguro Entrar Pero Por qué Van de noche Qué raro Voy a coger Todo Vale Es que este juego Está muy Está muy bueno De verdad Que está muy bueno Lo está brinando Qué es Casquillos Casquillos Vacíos Ah Son de la Es de munición Esto creo que es Madera Sí Ah No puedo Llevar más Cosas Genial Maravilloso Vamos Vamos a echar Un vistazo Aquí ¿Por qué Tengo que echar Un vistazo De algo Peligroso Esto Bueno De todas Maneras No puedo Recolectar Más cosas Así que Debe De haber Algo Peligroso Por ahí Por lo que Me está Diciendo Bruno Is Back Bueno Amigos Lo dejamos Hasta aquí Está No sé Muy bien De qué trata El juego Pero parece Que Bruno Se la pasó Toda la noche Hola He vuelto Y de una pieza Aunque un poco Cansado Te mereces dormir Querido Una noche Tranquila Bruno Ha traído Blablablabla Pues nada Amigos Lo dejamos Hasta aquí El juego Está bastante Interesante No sé Qué irá Pasar Más adelante En el juego No sé Qué Pasará En la noche Si es que Hay algo Más peligroso Pero nada Lo dejamos Hasta aquí Y espero Que les haya gustado El juego Si te gustó Dale un clic Al me gusta Si quieres Más videos De los juegos Si quieres Si lo deseas Suscríbete Y comparte El video En todas tus redes sociales Para que todos tus amigos Familia Compañeros de trabajo Blablabla Etc Puedan verlo Y disfrutar Con nosotros Bueno amigos Eso sería todo Aquí de Locomax Se despide Nos vemos en otro video Adiós Gracias por ver el video